hola mis amigos aquí pelucita para mostrarles como yo realizo realice esta campanita utilizando arcilla polimérica y un sello de goma para pintar el esto es un snow flake un copo de nieve este sello yo voy a utilizar el violeta esto es un pearl axe puede usar también sombra de ojo y va de lo más bien voy a utilizar este color que es oro azteca y este que es reflex violets que en violeta entonces aquí yo tengo ya mí pueden hacerlo en porcelana fría también pero yo lo eje escojo siempre este porque tengo un montón de de arcilla y tengo que salir de ella porque se dañan se ponen dura pues vamos a buscarle la forma para nosotros cortamos esto es un cortador de galletitas y ahí está nuestra campanita qué vamos a hacer ahora pues ahora vamos a utilizar el sello de goma vamos a aplicarle un poquito de agua así al sellito para que no se pegue al beckley ubicamos donde queremos poner el sello apretamos un poco y ya tenemos la marquita y del sello ven yo siempre creía que esto era para usarlo con papel y cosas así pero miren no se utiliza para hacer montones de cosas tarjetitas proyectos para los muchachos bueno un montón de cosas entonces vamos a proceder a pintar nuestra campanita miren esta yo la hice otra campanita con un sobrante que tenía muchos pedacitos sobre el sobrante de arcilla polimérica miren como quedó yo vine y la uní toda la puse así y quedó este color y yo vine y le pasé por encima y quien dice que esto yo lo hice con un pedacito con pedacitos de beckley de diferentes tamaños eran poquitos uno más grande otro más chiquito pero lo uní todo hice esta ok vamos a comenzar a a pintar nuestra campanita utilizando este lo primero que yo voy a pintar es esta partecita de aquí no sé si lo pueden apreciar la partecita de abajo ahora voy a seguir pintando estos rayitos que son como unos rayitos voy a pintar eso les digo que pueden utilizar sombra de ojos miren yo conseguí una bien bien bonita bien bonita en Walmart y compré dos estuches de diferentes tonos y todos son increíbles yo no me quedé boba tienen los mismos pigmentos que estos y yo dije mira eso es lo que necesito y me van de lo más bien pero este como yo lo compré los otros días que tengo fiebre de usarlo ahora este yo lo compré en Michaels me me Gracias. Bien, ya terminé con este. Voy a utilizar este violetito. Este que yo usé aquí es otro que yo tengo. Es otro color de doradito. Ves que es más pálido. Por eso fue que compré este porque me gustó más por lo oscurito. Entonces, ahora estoy descoloreando con estas hojitas. Estas cositas. Ahora sigo. Les voy a enviar un saludo. A mis amigos, mis ex vecinos de allá de Loíza en Puerto Rico. A Marilín Rodríguez. A Marilín Rodríguez. A Duay. Y a Loicito. Y a Don Junior y a Doña Lili. Y a Julia también. Un saludo mío. Nunca me olvido de ustedes. Yo voy ya para un año aquí. En Pensilvania. Y de verdad que extraño mucho a mis vecinos. Si quieren añadirle por el rededorcito, ¿verdad? Como hice con este. Pues, pueden poner algún otro color. Miren, este es un blanco. Dice Macro Peor. Es un color bien bonito. Que ustedes verán. Ve que le da como un realce al... En sí no es color plata. Es como un perlado bien bonito. Todas estas cositas a uno, ¿verdad? Son tan caras, hechas a mano. Y uno mismo lo puede hacer en su casa. Si lo han de regalo. Le voy a dejar el link donde yo compré. Bueno, no. No, no tengo link. Porque este yo lo compré en Walmart. Esto. Y el sello lo compré. En... 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 Michaels. Este sello. Y lamentablemente en Puerto Rico no hay... Una tienda Michaels. Ni Joan, ni Javi Lobby, ni The Dollar Tree. Es una cosa increíble que... Esa tienda de dólar. Todo lo que usted ve ahí. Todo cuesta un dólar. Excepto productos que ellos ponen. Menos de un peso. Que son cosas que... Que la gente no le compra mucho. Pero miren, eso es un éxito. Y venden decoraciones que ustedes pueden... Hasta con cinco dólares hacer una decoración. Miren. Último modelo. Esta a mí me costó... Uno... Dos pesos. Un dólar el pote. Y un dólar las cucharitas. Es lo que les digo. Ok. Pues aquí ya tenemos nuestra campanita. Ahora utilizamos la aguja esta. Ah, de estos que le tengo que dejar el link. De donde pueden mandar a comprar esto. O pueden usar una... Una aguja de esas de... De tejer o... O una aguja común y corriente. Y le hacen el rotito. El orificio. ¿Ven? Si van a hacerla con porcelana fría. Recuerden... Que la porcelana fría encoge. Entonces el rotito este. El huequito. Deben de hacerlo más grande. ¿Ven? Para que cuando encoja. Puedan meter el... El hilito. O el... O la cintita. Lo que deseen. Para colgarla. Miren que sencillita. Y queda de lo más bonita. Uno hace par de ellas. Como 12, 13. Y se las regala a alguien. Encantado. Porque las van a poner en el árbol. O la pueden utilizar para boda. Lo que sea. Bueno. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video.